Muy buenas a todos, seguimos aquí en el stand de Sid Bueno, vamos a ver, teníamos que buscar a Fiola A ver si conseguimos recuperar al papi Pero de momento saludamos aquí a colegas, ven Hola Marina de Once Fiola me recogí en la playa, me alegro tanto de verla otra vez Te está esperando allí en el campo Dijo que buscaría un buen sitio para montar un campamento Habla con ella, seguro que tiene algo para ti Vale, pues yo creo que vamos a montar el campamento en plan base a tope Hola Fiola Sí, eres Fiola El es Fiola, que no sé, que me clavo ahí la trengua Bueno, llevo levantada del primer rayo de sol Nadie te ha preguntado Fiola, pero está bien, estoy tan emocionada, aunque esta no sea la naturaleza salvaje que esperábamos Estoy contenta de estar de nuevo en el campo Al parecer, nos vamos a quedar en esta isla durante un tiempo Sí, hasta que consigamos salvar a mi padre y salgamos de aquí en un barrio que construyamos, pero sí Un tiempo parece emocional Eso significa que necesitamos un campo de cultivo que nos da alimentos de forma constante ¡Así me gusta Fioli! Fiola, Fioli no, Fiola Siempre positiva Por desgracia, no puedo prepararlo yo sola No, si solos no sabéis hacer nada Por culpa de mi brazo, ¿sabes? ¿Qué le ha pasado a tu brazo? Nos mueves bien, ¿no? Puedes rescatar algunas herramientas que trajimos de la playa No van a resultar útiles en esta nueva tarea ¿Te importaría ayudarme con el campo para los cultivos? Te prometo que después de un largo día de trabajo tus manos Con tus manos Con tus manos te sentirás muy bien O sea, ¿en serio? Lo que me voy a sentir es cansado ¡A lo tufiola, tío! O sea, de verdad El sol calienta tu piel y la brisa fresca hace que tu pelo sea más áspero Ya, y ese dato ¿Por qué exactamente? Suena bien, ¿no crees? Es fantástico poder contar con alguien como tú ¡Coge esta pala! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres guay! ¡Eres majo! ¡Coge la pala y trabaja! Nada, así somos nosotros Usa la pala para el campo para no tapar ¡Venga, dame! ¡Dame la pala! Que yo hago todo lo que sea Venga, alrededor de ti Espérdeme, piensan que es un trabajo duro y vas a gastar mucha energía Pues si hace un momento me has dicho me voy a sentir lo más guay del mundo Ya, uy Uy, como me lo estás clavando fiola Se ha descubierto un nuevo objeto ¡La pala pesada! Vale, la herramienta, la selección de herramienta Bla, 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 bla ¡Uh! Espera, espera, espera ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Vuala! Venga, ahí tenemos las manucas Tenemos el paludrón Ok, acércate Y... y... Selecciona la herramienta Seleccionamos la herramienta ¿Ya está seleccionada? ¿Qué pasa, broco? ¡Ojo! Hay que dejarlo... ¡Vale! ¡Venga! ¡Pim, pam! ¡Ojo! ¡Cuidado que le tira la tierra a la muchacha, hombre! Vale, pues te van poniendo los puntitos para acabar Pues... Tampoco va mala cosa, ¿no? Voy a gastar casi un cuarto de energía ¡Vaya! Esto marca el primer paso para establecer nuestro acampamento Si tú quédate muy cerca, verás con la tierra donde te va a ir Encareto Es el momento de sembrar las primeras semillas Por suerte en el naufragio conseguí conservar algunas semillas Aquí tienes, coge estas semillas de maíz Nos van a dar de comer una vez que estén listas para reconectarlas Plantarlas en el campo que has preparado Semillas de maíz Nuevo cultivo Tu primera semilla El maíz de elemento básico, bla 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 Muy rico, muy fresquito Venga, vamos a ver Tabulador, semillas No tengo semillas Palas, tampoco palas Vale Elijo una semilla Dale escape Doy el escape Planta semillas Planto semillas ¿Dónde planto semillas? ¡Dame! ¡Dame! Agricultura, interacción, energía, esto va para la izquierda Equipo investigación ¡Venga, dame las semillas! Quiero semillas Aquí no hay semillas ¿Y aquí? Aquí tampoco hay semillas Y... Planta semillas, ¿no? Yo planto semillas ¿Dónde están las semillas? Selección rápida ¡Ojo! ¿Qué es con las manos? No ¡Ah! Vale, espera, espera ¡Hola! Que tenemos un menú De un submenú De un gran menú Bueno, 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 bueno O sea que si yo cojo Vale, 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 vale A ver Estas son herramientas Estos son Ojo, eh Que es un menú De un submenú De una rueda de barco aquí Que flipa, ¿sabes? Vale, son lo mismo, ¿no? Porque esto y esto es lo mismo Vale, 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 vale Aquí cojo las semillas Y ya las plantamos ¡Madre mía! ¡Oh! Como planta Ya, coge otra ¡Buen trabajo, Mike! Parece que tienes mano Para la jardinería Y para los submenús ¡Madre mía! Lo siguiente Lo siguiente es revertir Los otros de cultivos Vale, coge este cubo Ya tenemos un cubo Puedes usarlo para coger Agua fresca de aquel manantial Lleva el cubo lleno Hasta los cultivos Venga, perfecto Un cubito Para coger de todo Un poquito Y el manantial ¿Dónde está? De aquel manantial Estoy buscando un manantial, chicos ¡Ojo! Manantial ¡Vámonos! ¿Me puedo meter en el agua? Sí Vale, ahora cojo el menú Del submenú Ah, herramienta ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, uy, uy! Ya estoy controlando yo aquí los... ¿Hola? ¿Dónde estás? Espera, espera, espera No había aquí un giro de cámara Quiero verte coger el agua Vale, así sí, ¿ves? Ahora ya estoy más contento Es que si no te voy a coger el agua ¡Es como si no hubiese cogido agua! Y ahora que hago el... ¡Pla! Y lo esparramos Venga ¡Parrama el agua! ¡Eso es! ¿Para cuánto me da? ¿Me dará para tres o más? Venga ¡Parrama el agua ahí! ¡Uy, ya está! ¿Y ahora qué? ¡Habla con Fiola! ¡Fiola, ya está hecho! ¡Más bien hecho! Y no lo olvides Los cultivos crecerán y madurarán siempre que tengan agua Si el terreno parece seco, necesitan más agua Muchos cultivos No, tranquila, si no estos cultivos ya vamos sobrados Vale Durante un tiempo, si nos los regamos y se secan, la palma Esperar a la que raíz madure Deberías utilizar el tiempo para preparar una cocina donde podamos preparar los alimentos ¡Venga! ¡Vamos a por esa cocina! Sven me dijo... Sí, venga, Sven Ahora me dirá que le duele todo y que la construya yo Venga Una lista de cosas que te damos para la cocina He visto muchos utensilios que hemos traído dispersados por la playa Estoy seguro de que encontrará las cosas Vamos, que tenemos que encontrar todo por la playa para que nos haga la cocinita ¡Muy bien! Vale A ver, Sven, hijo mío A ver, una olla, un no sé qué A ver, vamos a hacer una cosa Vale, vamos a poner las manos Vale, tenemos que coger una olla Utensilio de cocina y una bandeja para asar Y se supone que están a raíz de la orilla Por todos lados, ¿no? Pues ven, hala, a buscar cosas Busco cosas Yo me voy por la playa en... ¡Oh, cacerola! ¡Cacerola, cacerola! Ojo, hace como los genes, hace... Y ya está Para ti, para siempre Coger a cacerola Ojo, una olla Esta vieja olla de cocina Menosidad En fin Vale, venga, ya tenemos olla ¿Todo esto puedo cogerlo? No, no Estas cosas no se pueden coger Vale Son cajas, digo Mejor viene con suministros Un baúl Un baúl ¿Cómo brilla, eh? ¿Cómo brilla cuando te acercas? Un par de aplausos Y cogemos utensilio de cocina ¡Sí, señor! Os he cogido un buen camino Ahora sí La sartenaca Vamos a poner la sartenaca ¡Dale la sartenaca! ¡Tenemos sartenaca! ¡Bandeja para asar! Sí, con tal de no llamarlo Como yo digo Está muy bien Vale Construye el puesto de cocina Vale, pues vamos a ver... Va a volver con... Es... Ben... Y... Ya está ¿Puedo coger la tortuga? Quiero que aparezca una tortuga Quiero una tortuga Quiero que la tortuga sea Bueno, el caso Es que vamos a empezar a cocinar, yo creo, ¿no? Hace un virulo rápido Ahí va ¡Sprintatelo todo! Venga Pimpa, pimpa, pimpa Vamos Un, dos, un, dos Gastando energía Esa es la buena Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos ¡Decansa! Vale, shhh! ¡Ven! Ya estoy aquí Y se parte ¡Mi cabeza está mejor! Pero... No me quiero arreglar Ya, que casualidad, ¿verdad? Te daba así con la olla Y te espabilaba Hay buscación en el campo Seguro que puedes ayudarla con algo Pero si me acaba... A ver, tío, la hija O sea, es que no me queda ni de instrucciones No es vago el tío Sí, todos los utensilios ¡Qué bien! Ve y completa la construcción de la cocina Si es que ya me dicen que la voy a hacer yo Vale, a ver, Sven, hijo mío Vale, pues ¿y dónde quieres que construya yo la cocina, macho? Bueno, pues ya, ya me encargo yo de todo, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? Nada Un gusto trabajar con todos vosotros Venga, sí A ver, me da a todos los objetos siguientes Es una olla, es una olla, es una olla... Lo tengo, lo tengo, lo tengo Construimos Venga, pipa, pipa Si es que no... Si es que no... Si es... Madre mía Bueno, tenemos nuestra cocina Madre mía Vaya cocina, ¿no? Menudo hornaco que vamos a hacer Primero deberías hablar con Fiola Qué mareito, ¿eh? Sí, sí, ya vengo, Fiola ¿No podéis juntar a los dos en el mismo lado? ¿Juntar? ¿Para lo hago yo todo? ¿Qué más os da? ¡Hola! La cocina tiene muy buena pinta ¡Buen trabajo! Ahora solo necesitas algunos productos para cocinarlos Ve a mirar los cultivos y recolectarlos Y ya están maduros Si no... Bueno, tendrás que esperar el tiempo de algún modo Jejejejeje Podrías explorar más la playa, pelo Ten cuidado de no irte demasiado lejos Te puedes perder igual que los otros Y no quiero perderte otra vez Claro, te hago yo todo el trabajo como para querer perderme Bueno, esto evidentemente no ha crecido, ¿vale? No hay mucha historia Así que vamos a ver No me dejes cocinar, ¿no? Habla con Fiola Sí, ya habla con Fiola Vale, básicamente me ha dicho Date un rulo ¿Puedo coger ya cosas? No, no puedo coger cosas Bueno, pues me voy a dar un rulo por la playa He ido hacia la derecha ¿Puedo saltar por aquí o algo? No, no ¿Y bajar por este lado izquierdo? Pues a ver si tengo siempre una subida y una bajada O... o no A ver, ¿puedo bajar por aquí? No No Sí, pero no O sea, no de no No de nunca jamás Y de nunca te atreverás, ¿no? Vale Ojo Aquí podré cortar con algo en su día Y... y ya está Vale Pues migozo en un pozo Bueno, cosecha 3 de maíz A lo cual todavía no podemos Así que vamos a darle aquí un ruletín ¿Y por aquí puedo saltar? Es que no me dejas hacer nada por la vida De verdad Me tenéis Que no me dejéis hacer nada Bueno, yo creo que casi podemos ir a dormir incluso, ¿no? Para que se nos recupere la energía O aguantamos un poco más Venga, vamos a aguantar un poco más A ver qué pasa cuando nos quedamos sin energía Ahora vamos a ir por el lado izquierdo A ver qué encontramos Se supone que por el lado izquierdo es por donde vinimos Y no debería haber gran cosa Pero... nunca se sabe En estos juegos de exploración Tortuga, tortuga Tortuga, no... no tortuga A ver... Explorando voy, explorando vengo Y por el camino Yo me entretengo Ojo, ¿qué es esto? ¿Piedras sin más? ¿Un camino de piedras hasta el mar? ¿Puedo saltar? ¿No puedo saltar? ¿Puedo nadar? No puedo hacer nada más que esperar Pues mientras que espero me desespero Sí, sí, la energía, lo sé, lo sé Pero que... a ver Nada por aquí Nada por allá A esta isla hemos llegado Ojo, aquí hay un cangrejillo Y no puedo hacer nada más Nada más ¿Qué puedes hacer? Nada más Venga, pues nada Vamos a ir corriendo Vamos a gastar la energía que nos queda Porque esto es una ruina Oh ¿Ahora lo ves? ¿Ahora no? ¿Ahora lo ves? ¿Ahora no? ¿Ahora no? Muy bien Vale, pues mientras que termino de gastar toda la energía que tenemos Básicamente para llegar Ver que los cultivos no es... Venga, vamos a casa dormir Venga ¡Hala! ¡Papa! ¡Papa! ¡Que me venga a echar la sista contigo! ¡Hale! ¡A dormir! ¡Ahí! ¡Pim! 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 ¡Hala! ¡Levanta, crack! Despertar A mitad de noche, así soy yo, nocturno ¿Qué se cuece aquí por las noches? Necesitarán los riegos cultivos, lo que tú quieras llamarlo Bueno, creo que es los cultivos riego por... Bueno, en fin, el caso es que se te apaga el fuego, crack O sea, por no hacer, no haces ni el fuego ¡Bueno! Espera, que ahora sí Ahora sí, ahora no Ahora sí, ahora no Ahora no, ahora sí ¿Me faltan un poquito todavía los cultivos? Me faltará un poquito, ¿no? ¿Me faltan un poquito los cultivos? ¿Quieres esperar y pasar algo de tiempo? Sí, esperamos Ay, espero aquí de pie Oh, pues esto puede haberlo hecho antes ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡No pares más tiempo! ¡No esperas más tiempo! ¡Páralo, páralo, Paul! ¡Páralo! ¿Pero qué no pasa...? ¿Pero qué ha pasado? ¡Párate, Dios! ¡Párate! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡La Virgen Santa! ¡Déjame recolectarlo ya! ¡Que no me soltaba la bicha! Bueno, vamos a ver ¡Fío, hola, hija! ¡Has cogido cariño, eh! ¡Ole! ¡Ale! ¡Y esto ya sigue creciendo de por sí! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Escape para ver ahora! ¡La cosecha! ¡Dale una semilla extra cuando va! ¡Uy, uy, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Tres mazorcas! ¡Sí, sí! ¡Ya hablo contigo, ya hablo contigo! ¡Que no me ha soltado! ¡No sé si llevo tres días aquí esperando los cultivos! ¡Pero es que no me ha soltado! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Eh! ¡Me encanta esa sensación! ¡Jiji! ¿Ves que están como diciendo... ¿Necesito agua o la palma? Pues voy a echarles agua ¡Por eso me hice agricultora! ¿Ahora están listos para empezar a utilizar en la cocina? ¿Intentan los que voy a enseñar a cocinar en la mazorca? ¡Muy bien! Pero antes voy a echar un poquito de agua a esto ¿Tengo agua o no tengo agua? Está seco Venga, vamos a por agua porque están sufriendo aquí las plantitas Y las quiero regar para que nos den... ¡Más! ¡Más! ¡Necesito más! ¡Necesito más! ¡Más! ¡Venga! Vamos a darle... Un poquito de riego a esto para que nos sigan dando más, por dios Venga, tú ahí Tú ahí Eso es Y tú ahí ¿Ves? Ahora ya no sufre ¡Hala! ¡Venga! ¡Vámonos a la cocina! ¡Abrimos puesto de cocina! ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¡Vamos a ver! Selecciono la receta para preparar o descubrirla ¿Vale? Tenemos... Más horquitas ¡Muy bien! Selecciono la receta descubierta llenando la mesa de cocina de ingredientes Y cocinamos ¡Lalalalalala! ¡Ya está! Cambiar de categoría Tata Ingredientes Escape Inspeccionar Ojo Inspeccionamos Un plato sencillo pero delicioso Para prepararlo basta con llevar la mazorca a la cocina y la preparas Ya está Venga, salimos Vale, escape Cocinamos Sí, muy bien Mike Usa la mazorca de maíz Y la receta que te di en la cocina Pues ya está Tengo que hacer las tres De verdad Venga, salgo las tres Ya sabía yo que no me... Quieto, quieto Para, suéltalo Suéltalo Venga, hay que hacer las tres Pues cocinamos las tres Venga Dale otra Venga No me puedo guardar una para luego Tengo que hacer las tres Venga, por el tirón Ya está, muy bien Ahora si no Venga, eh, que ya he hecho las tres No pasa nada, venga Oh, Mike Un huele, un sabor tan bueno desde aquí Pues no te pienso dar Con comida tan sabrosa en tus bolsas te sentirás más seguro cuando salgas a explorar No, lo que me sentiré es con menos hambre Si te falta energía tan solo tienes que comer un poco y podrás continuar durante un tiempo ¡Qué emoción! ¿Qué más podrás cocinar si encuentras otros ingredientes? Si encuentras alguno de tus viajes tú mismo podrás descubrir nuevas recetas Tú podrás reconocer tus últimos logros, Mike Ve a visitarlo a vuestro camarote Por cierto, ¿tengo más semillas de estas? No tengo más semillas Me podría haber dado buena semillita esto, la verdad Vámonos con mi mazorca porque yo soy feliz Pues nada, vamos a casa a hablar con papi ¡Papi! Que se me ha hecho aquí tres días esperando a que me crezcan las mazorcas No me soltaba la mujer, no sabía cómo me soltarme Venga ¿Cómo que...? Si ya sé que estás aquí, muchacho ¡Ah, hijo mío! ¿Te ha ido bien con fiola en el campamento? Bueno, casi no me suelta, pero sí Ahí hemos estado un par de ocho juntos Eso es fantástico Bueno, según lo mires Has preparado el campo para los cultivos y un sitio para cocinar Estoy muy orgulloso de ti Como padre me encanta verte crecer y triunfar Tengo muchas ganas de conocer Que nos tiene preparado esta aventura todos nosotros Pues de momento tú si no amochas va bien la cosa Pero especialmente a ti Un día podrás cuidar de tu propia tripulación ¡Ay! Hijo mío Creo que tendrías que actuar en mi lugar durante un tiempo El alcance de mis heridas es el mayor de lo que pensaba Estaré bien, no te preocupes Todos uno pupas, ¿eh? Así entre tú y yo Solo tienes que estar ahí para la tripulación mientras yo estoy postrado en la cama Llévate este mapa, hijo Si no me equivoco es un mapa de la isla en la que estamos Oh, qué suerte, ¿no? Lo he encontrado entre mis viejos recuerdos No me preguntes cómo llego a mis manos No me acuerdo Úsalo para orientarlos a los territorios tripulados y evitar rápido Vale, y volver rápido al campamento Eso está muy bien, ve papá Así sí Así lo vamos a entender Un tío que ayuda, que aporta No te vayas nunca del campamento sin estar preparado Llévate de bastante comida y úsala para mantener activo en tus viajes Parece que esta isla es enorme No me extraña que el resto de la tripulación Hayan sido arrastrados hasta la orilla Hijo, te ruego que me traigas de vuelta a la tripulación Mapa antiguo Es una herramienta que solo los más poderosos No, es mentira, es una herramienta que manda mi papi Y la podemos mirar tan que así A ver el mapa Ah, vale ¡Ojo! Que hay varias islas Vale, 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 vale O sea, que tenemos varias islas Tenemos la isla de arriba a la izquierda La isla donde estamos nosotros La isla de arriba a la derecha La isla de abajo Y la isla de abajo a la izquierda, ¿vale? Pues si no os habéis dado cuenta Pues ya os lo explico yo Que yo... Puedo poner marcadores Vale, vale, vale ¿Puedo marcar mi propio tesoro? Vale, ¿Ahora qué hago? Busca a otros supervivientes Explora la playa Hacia el este del bosque naufragio ¡Muy bien! Pues voy con mi mapa Mazorca no Eso tampoco Esto lo vamos a poner en las manos Y nos vamos al centro ¡Vámonos! Primer día de exploración ¡Qué emoción! Es mi primer día de exploración Y esto me gusta ¡Mogollón! Venga, vámonos Que como siga cantando Verás el diluvio ¡La, la, 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 la! Esto no puedo mirar Comer alimento seleccionado A ver, ya está Pim, pim, pim Venga, ya está No voy a comer un alimento ahora Por mucho que me lo indiques Por aquí ¡Ojo! Nuevo, nuevo, nuevo Vale, he sido a la B Ahora ya tengo los dos menús abiertos ¡Muy bien! ¡Bueno, vamos a ver! Gente del mundo A ver, por aquí no hay nadie Bueno, si yo abro, por cierto Si yo abro el mapa ¿Vale? O sea Yo, yo cojo Digo el mapa Y, y lo abro ¿Vale? Porque yo supo ir a abrir los mapas ¡Ah! Eso te iba a decir Vale, vale, vale Mira, un 3% del mapa ¿Sabes? Estamos aquí Tenemos esos dos Dos zonas de pesca Esta zona ya la hemos mirado Y... No puedo mover el mapa ¿Vale? Pero aquí tenemos como una X Y si os fijáis Vamos a ver qué es la X ¡La X del mapa! Venga Y... Espera No... Uf, todos los menús Hasta que le pille el tranquillo Ahí vamos, eh Ahí vamos Venga A ver, por aquí hay una X ¿Qué será esta X? He cogido el caminito de la derecha Venimos tranquilamente Y and the winner is Ni pa' ti ni pa' mi, ¿no? Por la playa Vale, 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 vale Bueno, pues yo creo que de momento Vamos a ir con el mapa Porque la X en realidad no es nada Vale, pues voy a volver hasta aquí Y así abrimos... Abrimos, no Así vemos toda esta zona Y nos quitamos una del medio Na, 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 na Na, na, na Vale, quiero... Quita, 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 quita ¡Pero la madre! ¡La madre del mapa! Venga, ahí lo tenemos Venga, sigamos Quita esto, quita esto Vamos a quitar eso Venga, a ver aquí Aquí hay cosas Venga, va Una caja Un cartón Un cajón Me llevo frutas a mogollón Tomate Eso quiere dar la verdad Sopa y enriquecer Venga, venga Semillas de tomate Más tomate Venga, pues hemos encontrado tomate Ya podemos tener nuevos cultivos Muy rico, muy fresquito A ver qué hay aquí Y aquí tenemos más tomate Venga Chavales Mañana va a ser un día tomatoso Esto me imagino que no Llego, pero no puedo abrirlo Y aquí en la zona de pesca Muy bien La zona de pesca Nada Digo, a lo mejor me dejaba pescar Así literalmente Bueno, pues Visto esta zona Que nos han dado Semillitas de tomate Vamos a ver que hay más arriba Más adelante Vamos a... Vamos a... Comer un poco Lo... 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 A ver A ver si se come ahora Venga, ya está Vale, vale ¡Ole por ahí! ¡Ole por ahí! Vale, así también se cambia Bueno, bueno, bueno Lo que estoy experimentando niño Bueno, bueno, bueno Increíble Ojo, tortuga que viene al mar Ojo que... Ya os cazaré, tortugas A mí no la sopa de tortugas Me voy a hacer Venga, vamos a ver En la zona del mar Yo busco cosas sin... ¡Ojo! ¡Anda! ¿Logan? Sí, gruñón, soy yo Me alegro de ver Como una cara conocida Después de que el barco se rompiera En mil pedazos Me agarré a una tabla Hasta que el agua Me arrastró a la orilla Justo ahora ¿Cómo estás? ¿Estás con los demás? Eh, sí Tengo una banda de vagos ahí ¿Quieres unirte? ¡Oh! ¿Ya habéis montado una tienda? Sí Y una cocina Y un huerto Sería mejor que me uniese a vosotros ¿No crees? Venga, vale Volvamos a acampamento Estoy seguro de que os podré ayudar A ver si es verdad No Voy a volver Ah, y volvemos directamente Venga A acampamento Así me gusta Viajes rápidos Gracias por rescatarme Joder, es que no puedes tener ni el fuego por las noches Hijo mio Haz algo Por dios Dame un minuto para que me recomponga Vale Vale Bueno, pues de acuerdo Bueno, a ver Vamos a Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Porque he visto lo visto Aquí vamos a poner los tomates Venga Porque he visto lo visto Sabéis Mejor que coja tomates aquí Que es que me veo Me veo el panorama Venga, sí, sí Ya hemos pasado la mitad No pasa nada Venga La tecaña Eso es Mira, por el día la tienen puesta Y por la noche no Pero si es que es el mundo al revés Esta gente, de verdad Bueno, ahora vamos a coger las semillitas Tengo dos semillas Hecho tres huecos Porque yo lo valgo, vale Sin más Venga, uno por aquí Otro por aquí Venga, cogemos el cubo Y vamos a por agua Vale, ahora miro a ver Si las mazocas de maíz Están ya para cogerse o no De momento coge agüita Eso es, ahí al bordecillo Ya sin mojarles Ya somos unos cracks Vámonos Venga Eso, se moja por ahí Ese por ahí Y ahora cogemos la manita Y... todavía no han crecido Muy bien Bueno, pues ya tenemos semillas de tomate, ¿no? No tenemos más historias Venga, a ver Más semillas No, 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 no Y se supone que aquí podemos cocinar Por cierto, eh... Me imagino que esto no... No tiene... No caducan, ¿no? Vale, una pregunta Selecciona la receta para descubrirla Vale, y como puedo... Si yo cojo un tomate y lo pongo aquí ¿Cómo descubro yo la receta? Si no me sale aquí Porque necesito de más ingredientes, ¿no? Bueno, pone habla con charles Este es Logan Este es Sven Este es Tal Que hable con charles Ah, con papá Venga, vamos a hablar con papá Y vamos a decir que le hemos traído a Logan Y con esto yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Papá! Que he encontrado a otro No te lo vas a creer Mira aquí, te lo explico ¿A mí qué? He encontrado a otro ¿Has encontrado a Logan? ¿Y lo has traído de vuelta? Eh, sí ¡Qué buenas noticias! Las mejores que he recibido hoy Estoy seguro de que... Tú eres el que podrá reunir la... Sí, claro, sí A ver, si solo me muevo yo O sea, si no soy yo, no es nadie ¡Papá! ¡Nadie! A ver, Logan sabe muchísimo sobre cómo consolidar un campamento Pues a ver si pone las pilas Por favor, hijo mío Habla con Logan y averigua qué ha planeado Vale ¿Sabéis lo que ha planeado Logan? Esperad hasta el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Encontraremos a Logan Hablaremos con él Lo disfrutaremos un rato Veremos si trabaja o no trabaja Y si encontramos a más él Espero que os haya gustado Y en el próximo Tomates, tomatitos, tomatitos